Bueno, bueno gente, voy a tratar de ser lo más breve posible. Estoy acá en Padre Uwodo y vengo seguido a esta zona, ya que en este punto específico es donde se hacía la famosa rastrillada de los indígenas chilenos que al haber sido invadido por el regimiento chileno los indígenas terminan cruzando la cordillera, ingresan a la Argentina y en la Argentina empiezan a desplazarse hasta tal punto que uno de los principales mapuches, quien era Calfúcura es el que llega prácticamente a toda la zona de Bahía Blanca buscando cómo negociar con los distintos indígenas que pertenecían a esta zona y también terminó negociando con los del regimiento Calfúcura se dice en la leyenda que el día de su nacimiento cae un meteorito y cuando se puede encontrar un vestigio del meteorito se encuentra una piedra y la piedra es de color azul lo que en realidad Calfúcura quiere decir eso quiere decir piedra azul desde ahí Calfúcura era uno de los indígenas más altos que había y con su piel no tan oscura sino era medianamente blanco pero tenía una personalidad que que se hizo ganar el respeto de los demás mapuche y era el líder de los indígenas y se decía que era inmortal debido a que él encaraba las guerras y las peleas sin ningún miedo a nada por aquí cruzaba el camino de los chilenos principal rastrillada mapuche y esto se extendía fíjense desde Luján hasta Chile y todo esto es una zona donde los caminos se dividen ahí lo tenemos a Padre Bodo este padre tuvo mucha influencia entre los indígenas y la civilización para llegar a distintos acuerdos y él fue uno de los que más creó distintas capillas en esta zona de La Pampa así como Cura Brochero hizo de las suyas en Córdoba el Padre Bodo se manejaba en esta zona para poder tener contacto con los indígenas y negociar tratando de evitar las muertes pero lamentablemente las muertes existían ya que el regimiento le robaba a los indígenas los animales que tenían para que con el hambre se fueran a otro lugar después los indígenas hacían exactamente lo mismo y aquí muy cerca de acá en Carué tenemos un lugar donde nacía la zanja de Alfina pero esa zona era una zona de privilegio que tenía el indígena Pincén y el indígena Pincén podemos encontrar la escultura de él en la Plaza del Mate que está en Santa Rosa ahí vamos a encontrar un indígena con tres zorros y los zorros indican que son de origen ranquel cuando ustedes vean un indígena en una escultura o en algo que se pone de manifiesto un indígena y está acompañado con un zorro eso quiere decir que es un ranquel bueno gente una breve reseña del porqué soy de viajar seguido a este lugar ya que estoy tratando de conseguir historia para ir ilustrando un poquito el pasado de nuestra querida Pampa Argentina mostrarle a través de la historia como este Pincén le gustaba hacer algunas travesuras y en algunos casos al regimiento de no me acuerdo ahora pero se lo dejo escrito ahí abajo a ese regimiento Pincén le robaba los caballos blancos y en una oportunidad le robó muchos caballos blancos entonces el regimiento lo salió a buscar y después de un tiempo lo ubicaron y lo detuvieron y se lo llevaron preso como les decía Calfucurá pertenecía a los mapuches y él atraviesa esta zona también y trata de llegar a que llegó a la zona de Bahía Blanca todo lo que cierra de la ventana todo eso ya que era un lugar de privilegio pero tenía también el rechazo de los ranqueles de esta zona los ranqueles en esta zona trataban de frenar la invasión mapuche por un lado y la invasión de los regimientos ya que las carreteras y los trenes estaban ocupando el espacio que ellos tenían para para criar sus propios animales en aquel punto podemos ver ovejas y fíjense en cómo es la paradoja de la vida la zanja de arcina se había hecho una zanja tan extensa por muchos kilómetros que cada cinco kilómetros se ponía un un fuerte con un con un mangrullo y de esa manera tenían también una señal de telegrafía los telégrafos y en esa zanja se decía que la civilización pertenecía de la zanja para allá y de la zanja para el sur eran los indígenas pero bueno esa zanja no dio mucho resultado debido a que los indígenas agarraban un montón de ovejas las tiraban dentro de la zanja y con el cuerpo de las ovejas hacían un puente y podían cruzar hacia el otro lado de la zanja robar animales que anteriormente el regimiento les había robado a los indígenas entonces los indígenas vuelven a meterse a las zonas del regimiento recuperan y roban y y este y toman de cautiva a algunas mujeres y niños todo eso y este y siguen haciendo las de la suya por aquí ha pasado las grandes rastrilladas de los indígenas después se transformó en camino empezaron a cruzar los del regimiento y por esta zona también se escapaba los mapuches tratando de escaparse de Chile y reencontrarse con algún lugar para establecerse nuevamente ya que habían sido desplazados de Chile y en esta zona había ingresado el famoso Calfucurá él era quien dirigía todos los mapuches que se habían escapado de Chile cruzaron la cordillera e ingresaron a la Argentina se dice que Calfucurá tenía poderes especiales ya que su sentido de orientación siempre lo tuvo muy muy claro recordemos que cruzar las montañas cruzar los Andes se requiere de mucho recoveco muchas curvas para ir por los senderos desde un lugar a otro y Calfucurá tenía ese poder de la orientación muy desarrollado y él guiaba a todos los indígenas mapuches y los hizo ingresar dentro del territorio argentino hasta tal punto ingresó que se desplazó hacia aquella zona que pertenece a Bahía Blanca ya que se disputaba mucho la zona de Carué esa zona está regada por las aguas y un clima muy propicio para los indígenas ya que podían tener sus animales y podían tener un un ecosistema muy propicio para la siembra y la cosecha finalmente con la ayuda de los ranqueles el regimiento terminó el regimiento argentino terminó desplazando a los mapuches les repito con la ayuda de los ranqueles terminó desplazando a los mapuches sacándolo de la pampa y terminaron haciendo su asentamiento en la zona de bariloche los ranqueles que eran los que estaban en el norte de la pampa noroeste de la pampa en la zona de victórica tenían un gran asentamiento ayudaron al regimiento a desplazar a los mapuches pero después el regimiento argentino le hizo una mala jugada a los ranqueles y los terminaron exterminándolos valga la redundancia exterminaron a casi todos los ranqueles y dejando vivas a las mujeres y a los niños ya que a los niños los agarraban de cautivo para peones en las instancias que el regimiento iban quedándose con muchísimos kilómetros de territorio debido al premio que les daban por la participación en el regimiento y estos terratenientes utilizaban a los indígenas como esclavos y a las mujeres las desplazaron por todo el país para la servidumbre bueno gente como les decía esto es Padre Guodo y aquí es la difurcación de estas dos rutas y como dice aquel cartel que tenemos allá y se lo estaba mostrando hoy por aquí pasó la rastrellada indígena de origen chileno Mapuche piedad vámonos que el alambre y el fiscal pueden más amutuy sin mendigar amutuy sin mendigar no 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 Gracias por ver el video.